Comenzamos a despedir septiembre y a darle la bienvenida a octubre, mes de la hispanidad, con variadas actividades y competencias deportivas para los socios de Estadio Español. Mi nombre es Doraly Cárdenas, periodista de nuestra institución, y te invito nuevamente a conocer todos los eventos, actividades y competencias que se realizarán desde el 23 de septiembre al 2 de octubre. Comenzamos este episodio de Próximas Actividades comentándote que ya se dio el inicio al proceso de entrega de pulseras para invitados para la celebración del Día de la Hispanidad 2022. Este año la fiesta se realizará los días sábados 8 y domingo 9 de octubre y los socios interesados en asistir con invitados a la jornada del día domingo deberán acercarse hasta la Secretaría del Estadio de lunes a sábado de 9 a 18 horas y solicitar hasta 4 pulseras por grupo familiar, las cuales deberán ser registradas con los datos de sus invitados a través de la página web www.espanol.cl en la nota Día de la Hispanidad 2022, Información de Registro de Invitados. Por su parte, los españoles residentes o en tránsito también pueden solicitar su entrada presentando su pasaporte español en la Secretaría del Estadio. Las pulseras para invitados se entregarán hasta el sábado 8 de octubre. Tanto este viernes 23 como el viernes 3 de septiembre vuelven desde las 20.30 horas las Noches de Tradiciones en la Pérgola El Cid de nuestra institución. El viernes 23 abre un tributo a la Banda Nacional Los Prisioneros mientras que el viernes 30 será el turno a un tributo de Phil Collins. El día domingo 25 de septiembre a las 11.30 horas en la Capilla Virgen de Covadonga se llevará a cabo una misa especial en Recuerdo a Nuestros Seres Queridos la cual estará presidida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aos Braco. Cerrando el Mes de la Patria te invitamos el miércoles 28 de septiembre a las 19.30 horas en el Salón Reina Sofía al concierto lírico íntimo Oscura Belleza que ofrecerán el barítono Maximiliano Núñez y la pianista Yudalis Perdomo. Ya en octubre, el sábado primero y domingo 12 se efectuará una nueva edición de la Copa España de Natación Máster la cual se efectuará ambos días desde las 8 de la mañana en la piscina temperada de nuestra institución. Aprovechamos de contarte que ambas jornadas del torneo serán transmitidas en vivo vía streaming por la señal de Estadio Español TV en YouTube. El domingo 2 de octubre, la colectividad riojana de Chile celebrará una nueva edición de su tradicional fiesta de San Mateo que comenzará a las 11.30 horas con la Santa Misa en la Capilla Virgen de Covadonga para luego continuar con bailes, canto y un almuerzo de camaradería en el Polideportivo de la Hispanidad. Los interesados en asistir pueden llamar a los celulares más 569-9234-0885 o más 569-9323-5933 o escribir al correo benéfica-arrobalarrioja.cl También en octubre, pero a modo de adelanto, te contamos que los días 21, 22 y 23 se realizará la esperada decimocuarta edición de la Copa España Open de Natación Artística con la participación de los clubes de Bélgica, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Chile. Este importante torneo también será transmitido en vivo vía streaming de manera íntegra a través de la señal de Estadio Español TV en YouTube. Cerramos este episodio de próximas actividades invitando a todas las socias de Estadio Español que les gusta el fútbol a integrarse al grupo femenino de la rama de fútbol de Estadio Español. El equipo femenino entrena todos los lunes de 18.30 a 19.45 y los miércoles de 19 a 20.30 horas y participan activamente en la Liga de Fútbol Femenino y de amistosos contra diversas instituciones. Las inscripciones por lo que resta este 2022 es de 60.000 pesos y puedes inscribirte en la Secretaría de Deportes. Ya lo sabes, no te pierdas estas y otras actividades, eventos, competencias y si quieres más información de estos y otros eventos te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y para todo lo demás relacionado a Estadio Español ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV. Estadio Español TV.